¡Todo el caramba! ¡Dentro! Perde ese robero caramba cuando está en botón Perú en reventando caramba morada en la flor Me manda que te olvide caramba como si fuera Una cosa tan fácil caramba que se pudiera Una cosa tan fácil caramba, una cosa tan fácil caramba que se pudiera ¡Se va la segunda! ¡Dentro! Si de cristales fuese encaramar los corazones Que bien clara se viese encaramar las intenciones Carambas me pide caramba, caramba te doy Bailemos el caramba, caramba, caramba me voy Bailemos el caramba, 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 caramba me voy ¡Dentro! Gracias por ver el video.